hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de photoshop en esta lección vamos a ver las dos formas que existen de crear degradados hay una forma que es más manual que la puedes hacer con los propios pinceles y otra que es con la herramienta de pintura para seleccionar el degradado pues por ejemplo imagínate que en el jersey del personaje queremos que tenga tonos amarillentos en la parte del final o azulados ahora escogeremos el color adecuado como si fuera del propio tejido para crear algún efecto así un poco chulo vamos a ir mirando cómo queda vamos a seleccionar este azul para probar creamos una nueva capa seleccionamos un pincel para hacer el ejemplo le bajaré la opacidad si te das cuenta que pasan dos cosas la primera que si quieres un efecto puro de degradado tienes que escoger otro tipo de pincel en este caso quería exagerarlo y lo hago de esta manera para que quede de forma totalmente natural y la otra es que verás que me estoy saliendo fuera de la línea por lo que es muy complicado hacer correctamente el dibujo para ello lo que voy a hacer es voy a ir deshaciendo los cambios para que lo veáis de nuevo para ello nos iremos encima de la capa en este caso del jersey vale esta sería la capa del jersey voy a crear una nueva que está vacía y pulsaremos botón derecho crear máscara de recorte ahora todo lo que yo vaya pintando veréis que no me salgo de la marca puedes ir jugando con los tonos que quieras hasta que encuentres el que te interese por ejemplo vamos a aplicarlo en el pelo sería esta capa de aquí pues creamos una nueva botón derecho máscara de recorte vamos a ponerle un tono rosado en las puntas a ver cómo queda podemos ir jugando lo que queramos la otra forma sería con el bote de pintura si nos vamos a la herramienta y nos vamos a la flechita mantenemos pulsado y le damos a herramienta de degradado si te fijas en la parte de arriba tenemos las propiedades de la herramienta y si desplegamos este menú de aquí en la primera opción que pone básicos nos aparecen los modos de degradado aquí si te fijas tendríamos los colores seleccionados voy a poner por ejemplo el color blanco de fondo para que quede más claro entonces aquí tendríamos color primario este rosa el secundario el blanco y con esta de aquí tendríamos que es la opción que más te recomiendo tendríamos el color primario y hace el degradado a transparente esto por ejemplo si lo seleccionas y me voy a una capa nueva voy a ponerle un tono amarillo para hacer el degradado pulsaríamos donde queremos que empiece el color y sin soltar nos iríamos al extremo en el que queremos que finalice en este caso podemos ver como si según la posición en la que pongamos la línea nos va cambiando el ángulo ya lo tendríamos si pulsamos en este botón de aquí en el primer extremo además de poder acomodar por donde queremos que empiece el degradado si en la paleta de color selecciono otro vemos que directamente nos lo cambia y lo mismo con el botón secundario hemos escogido el segundo tipo de degradado que tiene la mitad transparente si ahora pulso en este botón y le pongo otro tono vemos cómo va cambiando esto también lo podemos aplicar con las máscaras de recorte si te acuerdas hemos visto que podíamos pintar en una sola área sin tener que salirnos podemos hacer lo mismo con el degradado al tono de la piel nos vamos a la capa de la piel creamos una nueva botón derecho crear máscara de recorte y aquí vamos a aplicarle un tono a ver también un poquito amarillento veis que puede ir aplicando los tonos en este caso los degradados que quiera en la dirección que quiera si exagero el color vamos a ponerlo rojo podéis ver que sólo aplica a la capa de la piel de forma muy sencilla podemos crear fondos para las ilustraciones brillos o elementos en el propio personaje de forma muy simple y con un resultado increíble además que tenemos un montón de modos por defecto por ejemplo en tonos azules en tonos púrpura que simplemente acomodando podemos hacer fondos chulísimos espero que te haya servido estas dos maneras de crear degradados en photoshop y nos vemos en el siguiente capítulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto